El carnal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, ofreció una misa este primero de enero en la parroquia de San Bernardo, donde se pronunció por la paz para bajar los índices de delincuencia. También tocó el tema de las elecciones del 2024, donde dijo que es un año complejo, pero es una oportunidad para que los mexicanos tengan la responsabilidad del rumbo que quieren dar al país. Invitó también a actualizar los INE para poder ejercer el voto. Somos los ciudadanos verdaderamente responsables, corresponsables y tenemos que hacer lo nuestro para indicarle, eligiendo a quien nosotros queremos, el rumbo que queremos darle a nuestro país. Entonces, en ese sentido, es un año de mucha oportunidad para nuestra conciencia ciudadana y para nuestra participación ciudadana. Yo le daría una pregunta, puesto que es un año de elecciones tan importantes y tan numerosas, ¿tienes ya tu INE actualizado, vigente, para que puedas emitir tu voto al partido? Las imágenes son de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Enrique Saldaña.